Música Bacando paso la vida, lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alba sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es gorda Así que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya vuelvo, voy a llevarme No más un puño de tierra El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya vuelvo, voy a llevarme No más un puño de tierra 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 Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda